Ponele, ¿la tenis todavía? Si, la tenis, la tenis Ponele Toño, ponle detalle Sale la cámara El Toñito en vivo El Toñito pide una chancherrido Con una gampusia por loco ¿Viene o no? ¿Está brígida? Está muy brígida, como que me va a cortar el negro Ah... ¡Oh! Toño en la mesa Te la dejo con cuidado ¿La soltaste? No, si la solté ¿Te regalo? ¿Se cortaron? Dale, no, me voy a hacer el favor Se mira la sancha, ahí está blanchando, mira ¡Yuuuh! ¡No! ¿Es un preciereí, hermano? No... Si, pongo No, canta, canta Ya, pero... ¡Cansa! ¡Cansa las nubas! ¡Yuuuh! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Esperando! ¡Pongo! ¡Ahí viene! ¡No!